A la plaza de Corrión se llama El Mundo Estudio y la Comisión del Compa Giovanni Cabrera Vamos a comentarla como no, con el grupo de fantasía suena, vamos a ver si dice Que por qué las calaveras muchas se han de preguntar, con mi suerte a donde sea, si ha vuelto mi feliz man Que por qué Tony Montana, varia gente se pregunta, tal vez mi hija las cortaba, tal vez les deje la duda Que por qué estoy ofendido, que por qué tanto coraje, mi suerte si era un amigo Y no pagarán con sangre, que por qué los traigo entrado, esta plaza se respeta, si hay que gaste mi trabajo Mándenlas a la gerencia Que por qué soy comandante, que por qué ya he cerrado, sé que es un puesto importante, pero creo que lo he ganado Que por qué somos veneno, hasta la pregunta es necia, tendrá que matar primero Para darte la respuesta Que por qué me creen un chino, si mi rostro no han mirado Saben que soy el Rodrigo, ya no puedo ser más claro Que por qué, por todo este virus, que se le por sus palabras, es como si preguntaran Para qué sirven mis balas, que por qué ando solo a veces y no es falta que me cuida La cortina 5-7 se volvió mi compañía, sé que solo ya he nacido, pero solo no he leído Dímeme, me iré quemando casquillo Como lo hizo el escarote Con el beso del padrino, saben bien que no se juega Porque no respeta el virus, conmigo tiene un problema Esta es mi última respuesta, no quiera comerse el mundo, paso a paso no tropieza Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo Acabará El mundo es tuyo No más de hora No más de hora Pero no más de hora